Música Aparentemente los distintivos regionales marca un chupayco, no le ha causado ninguna gracia al electo gobernador de Junín Vladimir Serrón Rojas. Lo que le habría quitado el sueño y motivado a escribir un mensaje por su cuenta de su red social a las 1 y 37 de la mañana de hoy, dando a entender que el himno a Junín no es representativo de la región. Así mismo, cuando ha declarado para el diario Correo, Serrón Rojas mostró su indignación, calificando de burla y huachafa la propuesta del escudo, bandera e himno por la gestión del gobernador Chamba. La bandera es la que ustedes ven atrás, el color azul, blanco de la paz y un color verde oscuro, que nada tiene que ver con ningún color que pueda hablarse de cuestión política al cual me representa mi organización. Y los soles son nueve soles brillantes que busca la prosperidad de las nueve provincias. Es la que el autor sustenta en este concurso oficializado. Junín Sabino Blanca, profesor de música, director de la banda de músico por muchos años, él crea la Marcha de la Breña y su familia autoriza para que sea sobre esa base, ponerse las letras al himno a Junín y por ello su hijo estuvo presente el día de hoy. Así que ya tienen un himno sobre la base de la Marcha de la Breña. Comienza un trabajo titánico de distribuir los materiales de la música en un CD a todos los colegios de toda la región. Aquí solo es una muestra y desde mañana la región tendrá que distribuir en todos los colegios de Sierra y Cerda el himno a Junín. Del mismo modo le estaré obsequiando una bandera a todas las instituciones educativas. El escudo no podríamos atribuir autor alguno, porque este es un escudo que viene data histórica de los años y que por usos y costumbres el departamento de Junín lo utilizó. Cuenta nada más que una familia hacendada es la que inicialmente lo promovió, pero no hay escritos. Cabe precisar que de estos emblemas el himno y la bandera han sido seleccionados por medio de un concurso aprobado por Consejo Regional que le costó del bolsillo de los juninenses alrededor de 30 mil soles. El himno a Junín tendrá como plato de fondo la melodía de la marcha de la campaña de la breña de nuestro reconocido compositor orcotuneño Sabino Blanca Solano, ya que la familia del fallecido cedió los derechos de autoría a la región Junín. La participación nuestra solo fue dar la sesión, ceder los derechos de autor, ya que como hijos mi padre tuvo muchas composiciones, muchas de ellas las toca el ejército peruano, muchas de ellas se tocan a nivel nacional y son reconocidas por el ejército como marchas oficiales. Durante el discurso del gobernador Ángel Unchupaico Canchumani, ha intentado deslindar que sea de uso político la creación de las letras del himno, tanto los colores de la bandera. Que si bien es cierto mi color de orden político, cada grupo a veces llegamos y tenemos un color que nos distingue, y a mí me distingue el color verde lechuga y el color mate. Pero en un concurso abierto, con mucho respeto a la región, tenía que ser un concurso que no incline el gusto político, sino que le dejen la responsabilidad técnica, profesional a los que mejor tengan que hacer este aporte y este regalo cultural valioso de representatividad. Guste o no al saliente gobernador, es probable que su intento de inmortalizarse como el Chamba ha sido empañado por las declaraciones del electo gobernador que amenaza con censurar los emblemas marca Unchupaico. Sin embargo, cuando intentamos obtener la opinión de los expertos en la materia de la cultura e identidad regional, nos dimos con la sorpresa que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín no ha tenido participación en este proceso, por lo que evitaron dar algún tipo de opinión al respecto. Es un tema competente, única y directa competencia del Gobierno Regional de Junín. El órgano responsable de todo esto es la región Junín y bajo mi responsabilidad, pero si hablamos del área técnica, es la Gerencia de Desarrollo Social. Asimismo, conversamos vía telefónica con el director de la Casa de la Juventud y Cultura de Huancayo, José Oregón, quien manifestó que desconocía el cuestionado himno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!